¡Oh, sí! ¡Gracias! 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 Pero, ¿sabiendo esto? ¿Aquí aún deseas paz? ¡Gracias! 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 La vida está aquí, y no fuera. Pero ¿qué es esto? Tú, por la guerra, con la misión, se derrán por los fríos. ¿Qué es lo que te buscas? ¿Puedes decirlo de ti mismo? Si te encuentras de nuevo, un horror. Bueno, pues la contestación del sí ya lo veremos más adelante Y bueno, os iré saltando de hoguera en hoguera hasta que me lo vuelva a encontrar otra vez ¿Qué coño hace esta hoguera aquí? Estaba ahí antes Vale, pues eso, nada Voy a seguir buscando al capullo este Saltando de hoguera en hoguera como un gilipollas Bien, pues ahora está en el santuario del dragón Por cierto, ahora que lo veo así No recuerdo un poco al anciano de Demon's Souls Que era así como un... Una raíz o no sabría como coño llamarlo Sí, algo de eso Todos los hombres confían completamente la ilusión de la vida, pero ¿esto es tan largo? Una construcción de una facada y todavía... un mundo lleno de muros y de escándalos. Ahora, hola, ¿estas ido a Chateaubierk, spoileando este maravilloso volumen? Yo qué sé, qué sé, tío, va. Bueno, esta vez busca el trono. Pues nada, saltaré a la hogra del castillo de Adrandik. Nos vemos allí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! oh que una mierda que te comas chaval una mierda venga Nash bla 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 eso ya lo hemos visto antes no me puedes maldecir jajajajaja oh yo ah quita esas mierdas anda no 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 tío tú no y no tengo polvo de reparación no uno no 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 Bueno va, a ver si parece a la muñeca esa No uno de ellos se escucha, como lo ha hecho ahora Tú, conquistador de adversidades ¿Qué fue tu respuesta? Ya no es bueno ¿En serio? ¿Una bola de fuego y me mata? Bien, bien, ya nos veremos tú y yo